Sí, creo que tuvimos un campeonato parejo, ganamos todos los partidos y este último empate. La verdad que es un campeonato muy peleado, porque con un solo empate y después de haber ganado todos los partidos, logramos el campeonato. Ahí estamos hablando de lo duro que está el senior, realmente. Sí, sí, argentino siempre es un competidor, siempre está arriba también y se nos logró. La otra vez también, por diferencia en el empate, nos ganaron ellos y bueno, esta vez se dio al revés, así que felices. ¿Cuáles crees que fueron las claves principales para esta vez sin lograr? Sí, no, creo que bueno, fuimos parejos todo el campeonato y logramos triunfo clave, viste. No perdimos ningún punto en todo el campeonato y este es el único empate, así que hicimos algo muy bueno.